Una cosa que me llama mucho la atención y que quería a lo mejor también preguntarles es ¿cómo le hacen en este 2024? Son millennials, supongo, estoy suponiendo, pero han podido hacer este cruce generacional muy fuerte. Veía unos videos justo de las personas que estaban ahí en Baydorá y que les preguntaban ¿y a quién quieres ir a ver? Y todos decían yo soy Matt, yo soy Matt, yo soy Matt. Y eran generaciones y eran chavitos y eran jóvenes y de pronto me impresionó mucho que se cruza este puente y ¿cómo conectas con los jóvenes? ¿Cómo le hacen? Claro, es una excelente pregunta y partimos en dos líneas. La primera, las nuevas generaciones vienen súper amorosas, súper cariñosas, tendrán algunos defectos que nosotros no, pero compensan con otras cosas y creo que buscan el patriotismo, el mexicanismo, el chilanguismo. Es decir, estoy escuchando una banda que me gusta mucho y aparte es de México. Entonces, tomamos nosotros la responsabilidad de entregar lo que se espera de nosotros. Y la segunda, obviamente, hacer música que ha sido atemporal. No nos montamos a ningún tipo de trend y hacemos lo que nosotros sentimos. Y también ese tipo de honestidad conecta mucho con la nueva juventud en donde dicen yo ya no quiero emular lo que se escucha en Estados Unidos o lo que escuchaban en los 90. Yo quiero algo que sea mío, que me represente. Así como me ven en el escenario, soy yo como mi hermano y es muy honesto el proyecto. Entonces, por eso creo que... Es lo que es. Sí, exactamente es lo que es. Lo que es, pues me dan ganas de llorar, lloro ahí en el escenario. Si me equivoco, pasando la transición, pues la c*** y sigo adelante. Como que no importa. Y el público es igual así, como que está bien y estar cercano a ellos porque los tocamos. Dicen, oye, es que no sabes cómo lloré con... Pues que tú me hiciste llorar a mí y no al público. Entonces, como que es un círculo que se cierra a la hora del performance.